Venga, llámalos tú. ¡Mamá! Llámala. Venga, llama. Mira, Esme. ¡Esme! ¡Ven! ¡No! Esto me quiere mucho. Vicente, llama a Hugo. A Hugo. A Van Gogh. Bueno, pues yo creo que ya vale. Voy a seguir trabajando. Esme. Esta hay que meterla en su sitio. ¿A qué? A Alexa. Para luego sacar a los otros.